El pueblo de Israel clamaba al cielo pidiéndole a Dios por su libertad Dios envió a Moisés y a través de su vara demostró de su gran poder El pueblo de Israel clamaba al cielo pidiéndole a Jehová la libertad Sacarlos de Egipto era su anhelo a una tierra donde fluye leche y miel Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Así es Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés Aleluya El pueblo de Israel clamaba al cielo pidiéndole a Jehová la libertad Sacarlos de Egipto era su anhelo a una tierra donde fluye leche y miel Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Dios le dio su libertad Dios le dio a su vara un poder celestial para librar al pueblo del faraón Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Moisés fue el hombre escogido por Dios guiando al pueblo hacia su libertad Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Por la vara de Moisés Dios mostró de su poder Por la vara de Moisés el pueblo cruzó el mar rojo Por la vara de Moisés descendió mano del cielo Por la vara de Moisés fluyó el agua de la roca Con la vara de Lucés, Dios mostró de su poder Así es, Dios mostró de su poder, aleluya Oh Jesús, te alabamos Con la vara de Lucés Aleluya, te exaltamos el Rey La gloria es para...